Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, aquí estamos nuevamente con Robinson, como siempre nos está dando unas buenas explicaciones, nos está compartiendo cosas que debemos saber, en este caso nos va a mostrar... ¿Cómo comportarse a la hora de una prueba de manejo en cualquier empresa? Bueno, esto es muy importante porque muchas veces hay personas que van a hacer pruebas en diferentes empresas y no saben en realidad qué les van a preguntar o cómo comportarse, entonces este video es esencial, pues para los que apenas están empezando y quieren hacer una prueba bien hecha, o para los que ya tienen experiencia con trabajo de terceros y van a entrar a una empresa y nunca han hecho una prueba en una empresa, este video les va a servir. Entonces vamos. Listo, entonces como primera medida toca abrir el tapón, siempre pues por los lados quitando los ajustes, supongamos que yo soy el que estoy presentando la prueba, entonces nunca levantes el capó por el lado, siempre hay que venir al frente y coger el capó de donde está el asa para levantar el cofre. Ya los diseñadores de estos carros ya nos han mejorado un poco el tema de las revisiones y vemos que estos vehículos ya tienen los tarros, los depósitos transparentes para que ya no haya necesidad de correr el riesgo de irse a quemar, entonces ya lo ves visual sin necesidad de tocarle nada a esos dispositivos que trabajan con muy altas temperaturas. Entonces tú verificas el nivel del refrigerante y vemos pues que está en su nivel óptimo, vamos a verificar el ajuste de estas abrazaderas, de que nada esté flojo en el sistema de admisión, miramos también las del escape, nos verificamos el tema de los amortiguadores, de hojas de resorte, de terminales, de barras de dirección, de que no hayan goteos de hidráulico en las cabas de dirección, el estado de la correa, el estado pues de la correa del compresor del aire acondicionado. La correa, hay que ver que tenga alguna cosa en específico. Bueno, sí, si la correa tiene cortaduritas o fisuritas así en diagonal a la correa no hay problema, el problema es cuando las cortadas vienen en línea con la correa como trabaja, ahí sí está de cambio, pero si tiene fisuritas así hacia los lados, ya es normal que les pase eso pues por el trabajo que tienen y las curvas que coge tan forzadas y por la alta temperatura, pero si ya la correa la ves con una rajadura así derecho, ahí sí está crítica. Ahí sí está parado. Otra de las cosas que nadie nunca mira es el nivel del aceite en los cubos. Aquí vemos que tiene, la línea de abajo sería la mínima y esta de acá arriba, la que va cerca al sello, sería la máxima. Ahí nos encontramos con que está bien. El ajuste de los pernos, también hay que revisarlo. Todo esto entra en la prueba, al igual que las mangueras del sistema de frenos, de que todo esté bien conectado. Luego pasamos acá al lado izquierdo y lo mismo nos encontramos con que el depósito del hidráulico también viene transparente. Y aquí normalmente vienen pues los fules, el fule estando en caliente, el fule estando en frío, ahí se encuentra en el nivel que es. Verificamos de que de pronto no hayan goteos de combustible en el filtro trampa. Lo mismo, verificamos acá el estado de estas mangueras. ¿Eso es normal que el filtro esté así lleno? No, ahí ya está mostrando que está saturado. Ya ahí pasarían a reemplazarlo, porque ya está muy lleno de partículas. Y en el caso de una, como estamos haciendo una prueba de ingreso, entonces ¿qué le diríamos al instructor si vemos un filtro de esto así? No, pues uno le puede bajar drenando el sistema, porque pues el vehículo ha estado quieto, se encuentra frío. Uno lo puede drenar y bajarle un poquito el nivel, para que el vehículo no vaya a presentar ninguna falla en el momento de la prueba. Ellas se pueden ahogar, si lo dejamos pues pasar muy hacia arriba. Pero entonces allí dándole un espacio, ella nos permite presentar la prueba sin ningún fallo, hasta que el filtro sea reemplazado. Bien, luego verificamos también el estado también de estas abrazaderas, el estado de la caja principal de dirección, que como les decía, que no vaya a presentar ningún goteo hidráulico. El estado de estas barras, que todo esté bien ajustado, las hojas de resorte, los cachos, barras de dirección, amortiguación. Bien, ya cuando verificamos todo eso, ahí si pasamos a medir el nivel del aceite del motor. Por ningún motivo en una prueba, ahí pues este carro está en el full, de todas maneras. Pero por ningún motivo tú cojas la varilla de medición y le limpies eso con los dedos, ni lo sobes en la llanta, ni en la ropa. En una prueba tenías que tener un dulce abrigo o una servilleta para hacer la debida limpieza y volverla a meter para hacer la medición. Nunca, recuerden siempre, nunca sobarse eso en la llanta, ni en partes que vayan a contaminar el aceite con suciedad. Ya, acá a este lado lo mismo, verificamos el estado y el ajuste de los pernos, el nivel del aceite en el cubo, donde vemos también que tiene la línea de mínimo y la línea de máximo, ahí se encuentra en el full. Ya pasamos aquí a las baterías, revisamos pues de que todos los bornes estén bien conectados, de que no haya presencia de sulfatos. Luego pasamos acá atrás y verificamos de que el extintor esté en buenas condiciones, porque no nos ganamos nada verificando de que el extintor esté en una buena fecha sin vencimiento, pero no esté presurizado como se encuentra ese. Sí, ese no tiene la presión, entonces en caso de una emergencia, no nos va a servir, ese está de cambio. El que sí hay que verificar el nivel del combustible, porque a veces la señal que nos da el indicador en el tablero es una, en algunos casos puede haber una lectura incorrecta y darnos un nivel que no es, entonces sí toca destapar los tanques de combustible. Entonces la medición física en el combustible sí lo podemos destapar y verificar a ojo de que no le falta pues combustible, porque hay vehículos que ya tienen una lectura incorrecta y nos muestran un nivel full cuando de verdad el combustible ya está bajito. Bien, ya luego pasamos para acá atrás y lo mismo, verificamos el estado de los espárragos, el estado de los pernos, de que todo esté bien, las llantas, también verificamos la presión de aire en las llantas, de que la suspensión esté trabajando adecuadamente, que no hayan cauchos estallados ni hojas de resorte reventadas. Lo mismo hacemos con el tándem trasero, verificamos el estado de los espárragos, de los pernos, sí, de que no haya presencia de aceite o que vaya a haber uno flojo de ellos. Bueno, también revisamos lo que es el estado de las bandas del freno en todas las ruedas y la presión del aire pues de cada llanta, pero pues a simple vista uno ve cuando se encuentran bajitas, entonces pues no hay necesidad pues de tener el calibradora a la mano y verificar cada una de ellas. Y también ahí no hay que le salga de pronto algo raro para verlo así de primera zona. Sí, claro, en estos vehículos hay que revisar los tornillos del collarín, los tornillos del collarín a veces se flojan también, pero pues en este caso los vemos que están en el ajuste que es. Bien. En cada rueda, en cada llanta hay que verificar en las delanteras direccionales también. Las cámaras de freno, también lo mismo, el estado de las mangueras, de que todo sea flexible, de que nada esté tostado aquí, de no escuchar fugas. Ya cuando hacemos la verificación, aquí en las luces de reversa, ahorita verificamos el sistema eléctrico, a este lado lo mismo, verificamos el estado de los espárragos, verificamos los pernos, verificamos los pernos, de que todo esté bien. A veces cuando vemos presencia de óxido, aquí donde termina la tuerca en el ajuste, es porque nos indica que de pronto hay alguno flojo. La suspensión lo mismo, acá con la quinta rueda verificamos de que los hombros tengan el estado de su soporte o su caucho en el hombro esté en buen estado, de que todos estos tornillos al lado y lado estén bien ajustados. Verificamos lo mismo en esta, el estado de todos los espárragos, de que todos están bien, de que no haya presencia de óxido en estos ajustes. Verificamos también el nivel de este combustible, en este caso pues no lo hacemos porque es solamente para la prueba, pero sí hay que verificar eso. Este si tratar de no tocarlo, o si lo vas a destapar, que sea el menor tiempo posible, igual este cuando lo destapas tú no ves nada ya. No se ve nada por allá. No, esta es la recomendación del fabricante, es tratar de que no le entre aire del exterior, para que no haya problemas con su dosificación. Y ahora si pasamos adentro del vehículo, a revisarle el sistema eléctrico sin prenderlo. Bien. Hay vehículos, aquí en este caso pues para subirse, hay que hacerlo con el asa que él tiene para usted agarrarse. Les quería contar que hay vehículos pues que tienen la función de rehacerse una revisión, solas del sistema eléctrico. O si no lo conoces bien pues, entonces tú más bien vas y prendes todas tus luces, pones tus estacionarias. Aquí en ajuste, tiene el primer parámetro que es GLP prueba, lo pones en ON y ella allí empieza a hacerse una revisión de todas las luces. Bajémonos y verificamos allá. Mira, allí ya nos están mostrando que están en luces bajas, luego cambió a luces altas, de que la luz del techo está funcionando perfectamente. Pues en este caso los semáforos que son adicionales, pero pues también está funcionando todo. Y ahora pasamos para la parte trasera. Esa revisión prácticamente que la está haciendo es el módulo. El módulo tiene la opción de hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? A veces en una prueba nosotros no tenemos en cuenta algunas cositas, allí está funcionando ella misma en estacionarias. Y resulta que cuando estamos presentando una prueba necesitamos revisar la luz del freno. Si estamos solos, ¿cómo la podemos hacer? Es sencillo. Venimos acá nuevamente a cadena. Apagamos pues la opción que ella tiene de hacerse su revisión. La anulamos por un momento. Prendemos todas las luces. Pero como la luz del freno no funciona así, ¿qué hacemos? Cogemos y halamos un poquito el pivote. Y con el pivote ya ella nos da la señal de freno por si estamos solos. O en una prueba. Mira, ahí ya se quedaron encendidas las luces de freno. Bien. Eso es más que todo lo que hay que revisar pues a la hora de una prueba de conducción. En este momento vamos a revisar el estado de las luces de reversa. Le metemos la reversa al vehículo. Abrimos el switch. Verificamos de que la alarma esté funcionando. Y de que la luz de reversa esté en funcionamiento. También verificamos de que el estado de estas mangueras, que aquí tenemos la de la emergencia, esté en buen estado, que no se sienta pues tan tiesa, porque ya está de cambio. Y verificamos el estado de los cauchos, que hagan buen sello a la hora de la conexión con el trailer. Verificamos de que esto se encuentre en buen estado. Lo mismo de esta manguera, que es la que nos presta el servicio de frenado. De que esté en buen estado, de que no se sienta pues tan tostada, a punto de partirse. Y el cable de las siete vías, que es el sistema eléctrico al trailer. Y vehículos que vienen equipados con sistema ABS, tienen pues la señal también en ellos del sistema ABS. En los trailers, cuando vienen con esa configuración. En este caso pues nos encontramos de que todo está bien. También verificamos pues de que los tanques de aire no se encuentren con exceso de agua. En este caso pues como les digo, este vehículo es nuevo. Y pues es muy raro encontrar agua en ella. Pero ella tiene una tercer guaya acá, porque este tanque es el principal del tema de la urea. Entonces toco mantenerlo sequito. Quito el pivote y buscamos la documentación de ella. Aquí nos encontramos pues de que todo está en regla, porque pues es un vehículo que está nuevecito. Entonces pues no hay necesidad pues de tampoco llegar allá. Ya cuando el instructor se sube acá, le pedimos el favor de que se ponga su cinturón. Al igual que nosotros como operadores, acomodamos los espejos. Así veamos de que están bien ubicados. Hagámosle saber al instructor de que estamos pendientes hasta de esos detalles. Entonces así estén bien los espejos. Por favor cogerlos y así sea toque, descuadrarlo y volverlo a acomodar donde estaba. Pero que él vea que tú tienes en cuenta eso. Sí. Ya luego sí le damos start el motor. Nuevamente pues prendemos todas las luces. Tenemos la estacionaria, la licuadora. Todos los dispositivos luminosos que trae y está equipado el vehículo. Y nos bajamos nuevamente para hacer una inspección visual. De que de pronto en el motor no vayan a haber goteos de ningún fluido. Entonces pasemos a hacer eso. Bien. ¿Y la bajada del vehículo? Lo mismo, lo mismo. Siempre cogiendo las asas de cómo bajarse. Siempre bajarse de frente al vehículo. Bien. Es lo que hay que hacer. Tendimos la máquina nuevamente. Podemos subir el capot. Y verificar de que no vaya a haber ningún goteo de ningún tipo de fluido. Sin tocar nada. Solamente visualmente de que todas las mangueras del sistema de enfriamiento estén bien. De que no hayan goteos por este lado. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo el que esté funcionando como es. Como les decía. El nivel de la trampa está para cambio. Pero la prueba nos permite sacarle un poco de combustible para que no se vaya a la hora del exame. y ya ahora si lo tengo en cuenta a la conducción bueno en esta ocasión les quiero dar un tip a los conductores para que? para que? bueno este man es muy visajoso con su cabrón bueno resulta que cuando tu vas a darle reversa al vehículo tu tienes que tener en cuenta una cosita que a nadie nunca le toca en ese tema y es el tema del timón me gusta que los americanos aquí ellos nos muestran como operar el vehículo cuando va hacia adelante que es en posición 10 y 10 pero ellos nos aplican esto aquí esto no es solamente diseño esto es para la hora de la reversa o sea que va a tener una utilidad práctica claro entonces imaginariamente tu partes el timón en dos y lo divides de que de la mitad hacia adelante sea para conducir para adelante y de la mitad hacia atrás es para dar reversa cuando tu ubicas el vehículo en línea recta y le vas a dar reversa si tu operas con la mano izquierda el timón aquí solo mueves la mano izquierda el trailer nos coge para la izquierda y si tu operas con la mano derecha el trailer nos saca la cola para el lado derecho entonces a todo mundo lo confunde la reversa porque coge el timón es de acá adelante de acá adelante no se debe hacer es de aquí atrás para no confundir al operador vea pues ese dato no me lo sabía está un tip parecido al de la arrancada de la transmisión bueno eso si ya es otro tema muy aparte pero si hay que saber eso el timón está dividido en dos es para eso espectacular para que cuando tu operas aquí con la mano izquierda hacia acá el te saque la cola hacia la izquierda y cuando tu lo operas por el lado derecho el trailer nos salga para la derecha ah bueno entonces eso es un tip también excelente ese es un bonus del videito de hoy eso entonces para que la gente si quiere lo practique y se de cuenta de que así funciona no deja la inversa como a todo mundo lo hace que si quiere ir para la izquierda tiene que mover el timón a la derecha entonces pues ya la gente se acostumbró así y está muy bien por todos pero realmente los americanos allí nos están entregando esta mitad del timón es para eso para la reversa y de la mitad hacia adelante es para conducir hacia el frente entonces eso quería tocarles de tema a las personas que están empezando y para los operadores que ya tienen años pues conduciendo tengan en cuenta eso también claro yo tengo años conduciendo y yo no sabía eso bueno entonces ya se lo aprendió no les doy más tips ni más secretos chao chao